¡Hola a todos! Soy Kinshock y les traigo un nuevo video. Esta vez estoy para jugar el partido entre Argentina y Bolivia. Vamos a jugar, que se juega hoy a la noche. Vamos, va a arrancar el partido. Va a mover Messi. Ahí está. Va a mover. Ahí está. ¡Ojo con... ¡Uh, mercado! ¡Che! ¡Che! ¡Qué mercado! ¡Para, mercadito! ¡Para, mercadito! ¡Para, mercadito! Viene para Moreno Martins, el brasilero boliviano. ¡Uh! ¡La mató! ¡Bien! ¡No está Mendy! ¡Bien! ¡No está Mendy! ¡Bien! ¡Dásele la pulga! ¡Dásele el pulgón! ¡Dásele el pulgón! ¡El pulgón! ¡Pumba! ¡Uh! ¡Qué linda ball, ¿no? ¡Qué linda ball, ¿no? ¡Vamos a tirar el corner con Messi! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡El Pipa! ¡Uh! ¡Le queda a Gaby Mercado! ¡El goleador de las eliminatorias! ¡Uy! ¡La contra! ¡La espalda de Nadie! ¡Bien, Marquitos! ¡Vamos, Marquitos! ¡Dásele a Iber! ¡Ojo con el fideo! ¡Fedi fideo! ¡Fedi fideo! ¡Dásele a la pulga! ¡Pulga, pulga, 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 pulga! ¡El arquero! ¡La derecha de Messi! ¡Más o menos, eh! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Full, full, full, full! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a jugar cortito ahí! ¡No, ahí no era! ¡Ahí, Ever! ¡Uy! ¡Se me va Bolivia! ¡Bien! ¡Bien, Otamendi! ¡Bien, carajo! ¡Marquero! ¡Bien, Marquitos! ¡Bien, Chiquito! ¡El Marquito Rojo! ¡Upa! ¡Un choque feo, eh! ¡Un choque feo, eh! ¡Y Otamendi! ¡Dale, Otamendi! ¿Dónde está Marquito Rojo, che? ¡Ahí está, ahí está! ¡Tranquilo! ¡Dale, Ever! ¡Viene, Ever! ¡Viene, Ever! ¡El Pipa! ¡Lo viste, lo viste la pulga! ¡La pulga! ¡La pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga! ¡La pulga, la pulga, la pulga! ¡Pulga! ¡Qué bochita había metido higuaín! ¿Qué le pasó a la pulga, eh? ¡Ah! ¡Le dio mal! ¡Le dio de aire mal! ¡Ego que puede pasar! ¡Es la pulga, es la pulga! ¡Arriba ganamos! ¡Bien! ¡Arquero! ¡Venga, el mercado! ¡Aquí lo vuelo! ¡Vamos por ahí! ¡Búscamelo a la pulga! ¡Ay, mercado! ¡El Pipa! ¡Otra vez la pulga! ¡La pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga, la pulga! ¡Cómo se escapó la pulga! ¡Pulga, Patia! Terminó el primer tiempo. Triste empate entre Bolivia. Decí que estamos clasificados hace rato. Y se viene... Martins. Martins lo tiene, Martins lo tiene. ¡Bomba! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Marcelo Martins! ¡La puta madre, eh! ¡Papá! Sí, no! ¡No, Igu ahí! No cobres ese upside, no me lo cobres Dale pulga, agarrala, tenés que ganar vos Vos solo lo tenés que ganar este partido Hacela la pulga, ahí está Vamos a ver qué hace Pulga, te metiste pulga y hacelo por favor Pulga, pulga Se me va otra vez, boludo Vamos maché Vamos maché, toque Toque Bien, 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 bien Vamos marcado Se escapa marcado, se escapa Seguí, 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 seguí Uff, cómo le cortar Se mandó el ataque El 5 gote marcado Pipa 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 Después te putean pipa Vamos chino, por este partido, una vergüenza Vamos a sacarle la mierda Chiqui Ahí está, ahí está No, chiquito Marcelo Martins ¿Otro más? Anda a cagar, boludo Concha de tu madre No puedo perder con Bolivia 2 a 0 No puedo perder con Bolivia 2 a 0 No puedo perder con Bolivia 2 a 0 Higuaín Sos un gordo, viejo Vamos Funes No, 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 no No puedo terminar No puedo perder este partido No se puede perder ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Higuaín? Vamos Cállate la boca Ahí está Gol Di María Bien Bien Di María Bien Fideo Así que ellos metieron ese pase loco ahí atrás Que no sé para qué mierda lo hicieron Se lo comían a Pipa Se lo comían en velocidad Toma, le dijo A 0 Di María Le definió el costado Vamos Pipa No Pipa Sos un gordo, loco Tienen razón la gente que te putea al final No, la verdad Uy, se viene el tercer Bien, chiqui Qué vergüenza, loco Perder este partido Ya perdí Ya perdí Y no te la puedo creer No, me lo liquide Me iba solo Me iba solo No me lo termines Bueno, espero que les haya gustado Like favorito Y suscríbanse Y esperemos que Argentina gane Chau